Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón De tu fuera caso Pero la gente es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu fuera caso Dice la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu fuera caso Ahora sufriré y desagustiada Ya sabrás lo que te toca Siempre fuiste caprichiosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu fuera caso Dice la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu fuera caso Y cantamos todos Si algún día te actúe Cantamos Fuerte Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Sabiendo que te amaba Sabiendo que te amaba Me pagaste más Caracolio Eso debe ser lo hermoso de nuestro pueblo Agradecer con energía Con muchos aplausos El artista se alimenta de los aplausos Lógicamente que lo otro sirve Para el alimento material Pero el alimento espiritual El que inspira al artista Es el aplauso de su público Gracias por esos aplausos Para la peña Los brillantes Gracias 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 Gracias